Yo no pienso confundirte, mucho menos distraerte Solo quiero quererte Pasar mucho tiempo a solas, poner unas guantas rolas Unas papitas y algo de beber Ver estrellas altas, horas que no regañe una señora Por la forma en la que yo te empiezo a ver Se me nota la picardía, siempre quiero estar al día Porque todo de ti quiero saber Si tú te pudieras ver, como yo te veo Si tú te pudieras ver, como yo te veo Entendería muchas cosas Como el por qué escribo estas obras Pensando en el que haré cuando te tenga Me sentiré un poco aliviado y más Porque estarás a mi lado y podré aguantar lo que se venga Si se tratara de melodías Me regalo las que existen, compongo las que no Si es de verte que sea todos los días, si te alejaras me dolería Que sea tu brujola la que me guía, la que siempre me regala energía Si tú te pudieras ver, como yo te veo Si tú te pudieras ver, como yo te veo Como te veo Si apenas inicio la historia, no hay que tener pena de caminar Di la mano a mí, si soy muy malo para expresarme Pide y quiero darte No quiero ser empalagoso Pero quiero regalarte un oso gigante Si se tratara de buenos días Si a veces los alegrarías Los ojos se me aguarían Solo por verte feliz Por tocarnos nariz con nariz Ahora dime para definir Si quiere que la historia Si tú te pudieras ver Como yo te veo Te veo Si tú te veo Quieras ver Que voy a estar Día 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 Wiggy Wiggy Flicha Eh Daro Como tú no Ay Ay Sufrir de aquí Leos Music ¡Gracias!